hola hola como monedecos como está bienvenidos al primer avance del capítulo de mañana recuerden suscribirse al canal darle me gusta y comentarás la parte de abajo que tal les apareció la novela hasta ahora sin más preámbulo comencemos y es que bueno evidentemente las cosas se han complicado para luisa y ahora perpetua ha tomado la decisión de hablar si en el avance vemos que ella habla con una de las monjitas que la está cuidando y le dice que ha llegado el momento que ya es hora de decir toda la verdad evidentemente esto hace un giro increíble la trama porque vamos a ver como perpetua para comenzar a hablar y va a decir la verdad sobre eso no rondan quiénes son los mayorkas quien mató a sergio y finalmente si luisa es o no nieta de sergio roldán por otro lado vemos que paola está en riesgo si su novio loco y psicótico la irá a visitar bueno yo sospecho y esta es mi teoría es el novio psicótico que la va a secuestrar porque no puede olvidarse de ella antes pensaba que era esta otra persona que estaba en búsqueda de luisa pero no ahora entiendo que esta persona que es un novio psicótico loco va a secuestrarla para estar con ella déjenme saber ustedes qué piensan de esta parte y si creen que finalmente se la llevará o le hará daño bueno finalmente y más importante vemos que luisa y juanes van a tener la conversación más importante de la novela y es que él le pide que formalicen su relación ante sara y ante toda la familia roldán sin importar a vivian y es que bueno en una parte del avance que no vimos aquí juanes habla con vivian confronta y termina la relación evidentemente esto no pasa a mayores así que él hablará con luisa y le pedirá que formalicen su relación de pareja delante de todos como les mencioné anteriormente vamos a ver cómo toma luisa esto si finalmente decide formalizarla o no evidentemente yo creo que ya es tiempo de que den este paso de que formalicen su relación ahora que todo quedó claro ahora que no hay nada 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 escondido déjenme saber ustedes qué piensan si finalmente luisa aceptará formalizar esta relación o no si no esperamos nos vemos en el segundo avance chao chao